Hoy fue lanzado el proyecto piloto de una nueva modalidad de carro compartido en el cual participan seis grandes empresas, tanto del sector privado como del público. Tatiana Zanabria, buenas tardes y de qué se trata esta estrategia. Adelante. Lina y televidentes, buenas tardes. Pues consiste básicamente en que a través de una aplicación móvil los empleados de estas grandes empresas sabrán dónde viven sus compañeros. A través de este mismo aplicativo podrán hacer todos los viajes y organizarlos para que se dé así pues esta socialización juntos y se comparta el viaje y posteriormente pues lo hagan y estén exentos del pico y placa. Este proyecto piloto de carro compartido se realiza teniendo en cuenta que actualmente la ocupación promedio de los vehículos particulares en Bogotá es de 1,5 personas por viaje. Las empresas y entidades participantes son Coca-Cola, Telefónica Movistar, Grupo Energía de Bogotá, Servientrega, Universidad Javeriana y la Secretaría de Movilidad. Un carro ocupa 20 metros cuadrados. Si nosotros tenemos cinco carros con un ocupante solamente vamos a tener 100 metros cuadrados de ocupación. En la medida que bajemos este índice de ocupación vamos también a reducir la misma ocupación del espacio vial, vamos a optimizar el espacio vial. Para la alcaldesa de Bogotá esta es la base para dar soluciones a los problemas de alto tráfico en la ciudad. Si no compartimos el carro no la vamos a lograr, es tan simple como eso. Va a llegar un punto en el que no nos vamos a mover simple y sencillamente, en el que la irracionalidad nos va a hacer no estar trancados sino parados. Es una transformación cultural. El piloto iniciará con la obtención de información de las empresas y universidades participantes a través de una encuesta. La cual dará como resultado la línea base del total de vehículos y los viajes con motivo de trabajo o estudio que se realizan. Nosotros funcionamos bajo movilidad de confianza, es decir, solamente personas de la misma institución pueden registrarse dentro de la plataforma. Y dentro de la plataforma yo puedo ver qué medios de transporte utilizan los compañeros de trabajo, quién tiene carro, quién anda en bici, quién camina. Y de esa manera yo puedo georreferenciar un círculo y decir, oye, ¿a quién vive a cinco cuadras? Para poder compartir. Asimismo, si yo tengo carro, yo puedo publicar mis recorridos y generar esa oferta. Hasta el momento una universidad hace parte del plan piloto. La idea es que más se unan a esta iniciativa. Entonces el piloto nos cayó como anillo al dedo y estamos muy motivados para fomentarlo, para promocionarlo y para continuarlo. Por supuesto, somos una universidad que mueve 30 mil personas en un día. El plan piloto iniciará con estas seis empresas y el objetivo es sostenerlo a más entidades tanto públicas como privadas. Hay que tener en cuenta que cada semana se debe renovar el registro en la página del vehículo compartido. Es un énfasis muy importante que hace la Secretaría Distrital de Movilidad. Tatiana Zanabria, Noticias Capital.